Bienvenidos una semana más a GameWare News. Es espacio en el que te robamos unos minutos para contarte las noticias videojuegos que más te gustan. Capítulo 7. Primavera Game. Arrancamos la semana anunciando que tenemos un nuevo WTF Park, donde podemos empezar a ver cosas sobre el aspecto final del juego que actualmente se encuentra en fase de beta privada. En el vídeo te desgranamos la interfaz del juego a la vez que te mostramos cómo va luciendo. Y para que no tengas que hacer ningún esfuerzo, te vamos a dejar por aquí el vídeo, para que pinches, por aquí, y no tengas que dar muchas vueltas. Todo aquel que hasta ahora haya podido asistir al Madrid Games Week porque le pillaba en su misma ciudad, se le ha acabado el rollo. La razón, que el evento se ha mudado a Barcelona. Así que te aconsejo que te vayas buscando en transporte porque de aquí a octubre queda muy poco. Son buenas y malas noticias según donde vivas. Hace unos días saltaba la noticia de que el día 6 veríamos un nuevo Battlefield, y sus creadores nos amenizaron la espera con un teaser y todo. En principio se pensó que sería un Battlefield V, pero no. Algo mucho mejor. Es un Battlefield 1 ambientado, como no, en la Primera Guerra Mundial. Yo con solo ver el tráiler se me ponen los pelos de punta. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido esta noticia? Escríbelo en los comentarios. El próximo 12 de febrero podremos jugar a Mighty No. 9. Se trata de un videojuego de plataformas con desplazamiento lateral que cuenta con un montón de formas originales y divertidas de jugar, además de una estética simpática y colorida. Si quieres estar al día encontrarás mucho más en nuestra cuenta de Facebook y Twitter donde podrás comentar utilizando el hashtag GWN. Además, si visitas nuestra página web www.gamewar.com podrás estar al tanto de todas nuestras novedades y sorteos, además de acceder a un jugoso catálogo de videojuegos y a una fantástica comunidad. ¿Te ha gustado el video? Si es así, déjanos un comentario, dale a like o suscríbete si aún no lo has hecho. Y hasta aquí el Game War News de esta semana. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete!